Que lo que hay miente, espero que te encule, espero que te mide, espero que te enfade Como muchos saben, como mucho más no, yo soy Andrés Aderf Me encuentro nuevamente haciendo un video de Haciéndome el Dormido en el Metro Estos videos los hice en el 2015, por aquí les voy a dejar el link en la descripción Para que lo vean si no lo han visto Y ya saben, si me quieren apoyar, dejen un like y un comentario Entonces se va a ir a engañar a tipo que no siento a la mierda Ese es porque es posible, porque a mi ya no me pongo más Eso era el nuevo vale, ¿qué te pasa? Porque no te lo da, porque no te lo da Yo tenía que ir mañana La doctora no me va a hacer un corte por un mes porque estaría educada. Pero si te digo algo, la chana Laura, Laura, me va a hacer la madre y ella no caté y ella se va deformando esta noche. La fracita va a gritar, hay un computador, la frucitó en polvo. ¡Ay, qué sabía ella! ¿Cómo se le ha reventado? ¿Ahora es una chana? ¡No, es una chana! ¡Ya, la chana! ¿Cómo se le ha reventado? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!